Finalmente los chiclaneros recibirán en sus recibos un incremento de 5 euros en el precio del agua fruto de la propuesta que realizó el PSOE para así ayudar a las familias que no pueden afrontar este pago. Decía el vicepresidente de Chiclana Natural, Joaquín Paez, que es una subida muy pequeña y que sin embargo, esta medida permitirá la exención del pago a unas 500 familias chiclaneras con menos recursos económicos que son derivadas desde servicios sociales. Esta corporación entera, no solo el gobierno sino toda la corporación, tenemos que ser sensibles con la realidad social por la que atraviesa muchas familias de Chiclana y creemos que no viene al caso o no tiene que haber venido al caso que comunidades de propietarios del nuevo Santipetri alegarán sobre la tarifa social cuando 500 familias que lo están pasando muy mal se pueden beneficiar de esta tarifa social o más de 500 familias y cuando muchas familias numerosas que también lo están pasando mal se pueden beneficiar de esa tarifa social. Este incremento se llevó a través de la modificación de las ordenanzas fiscales de 2017 junto con una nueva tarifa de riego en la que casi una treintena de comunidades de propietarios del nuevo Santipetri presentaron alegaciones siendo todas ellas desestimadas. Otro de los puntos que desató una cierta polémica fue el déficit que provoca el servicio de autobús urbano que presta la empresa Belizoni Rodríguez que supera los 900.000 euros y que el Partido Popular estima que es desorbitado. El déficit que aquí se está hablando y vuelvo a repetir y volvemos a repetir que el déficit del servicio urbano tiene que existir porque efectivamente es un servicio básico que tiene que estar de alguna manera subvencionado por las administraciones este, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Lo que sí, nosotros creemos ya que ha llegado un momento en que habrá que estudiar a fondo porque estamos llegando a los niveles y llevamos unos años con los niveles de déficit de unas cantidades demasiado importantes. El delegado municipal de tráfico le recordó al concejal del PP que en su etapa como alcalde la deuda fue incluso mayor. Porque en los años en los que gobernaba el Partido Popular y en este caso el señor Marín, por poner algunos ejemplos, 2011, 2012, 2013, traemos hoy a pleno un déficit de 906.000 euros, pues en 2011 920.000 euros, en 2012 923.000 euros, en 2013 921.000 euros y digo yo, si había que atajar el déficit y si había que poner freno a todo esto, ¿cómo se toman medidas de contención del gasto y más aún todavía? ¿Cómo se toman medidas famosas ya, dramáticamente famosas, como bajar el IBI de manera temeraria, para perder poder adquisitivo de este gobierno cuando teníamos problemas de este tipo? En esta sesión del mes de mayo salió adelante la creación de un sexto juzgado para así atender la precaria situación que soporta este partido judicial, que se ve absolutamente desbordado con miles de casos por resolver. El Pleno también dio luz verde a la adjudicación del servicio de iluminación exterior para el municipio a la empresa chiclanera Moneleg por algo más de un millón de euros anuales que se encargará de prestar el servicio durante cuatro años.